Pasada la media hora de 2024, nació Magali de Jesús Hernández Perales en Saltillo. Ella es la primera coahuilense del año. De acuerdo con el reporte médico, la infante arribó a este mundo a las 0 horas con 30 minutos por medio de cesárea, en el Hospital General de Saltillo. Posteriormente, Elizabeth Guadalupe Revilla Jiménez vio la luz a las 2 horas con 36 minutos de la mañana a través de un parto natural. En tanto, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informaron que el primer bebé nacido en su institución se registró en el Hospital General de Zona Número 11 a las 2 horas con 30 minutos en la ciudad de Piedras Negras. Se trata de un bebé de sexo femenino que pesó 3 kilos 15 gramos y midió 54 centímetros. Su madre, la señora Mónica, también se encuentra en buen estado. Para Telezócalo, Teresa Quirós.